Mientras el Partido Popular sea decisivo, como lo es en Congreso y Senado, la Constitución no se va a tocar por aquellos que quieren destruir nuestra convivencia y destruir nuestra concordia. Por tanto, el Partido Popular hoy, en el sistema constitucional, en la España constitucional, es un seguro, como ha dicho Pablo Casado, de que todo va a seguir manteniéndose con la convivencia y la concordia que tenemos de todas las gracias.